Si la puerta de tu casa solo se abre cuando tú entras, ¿por qué tus puertas digitales están todo el día abiertas? Esta es la puerta de tu casa. Tiene una cerradura. Y como tu casa es importante, también tiene un vestillo para añadir una capa más de protección. En tu vida digital también tienes muchas casas y son igual de importantes. Todas esas puertas tienen una cerradura con una llave, pero eso no es suficiente, porque las llaves de estas cerraduras pueden ser adivinadas, copiadas o capturadas. Hasta ahora había otras soluciones como las que usan SMS o tarjetas, pero resultan más caras y complejas. Por eso te presentamos tu vestillo digital, tu interruptor de seguridad. Pero, ¿cómo funciona Latch? Descárgala aplicación. Es gratis. Asocia las cuentas de tus servicios con Latch. Lo llamamos parear. Comienza a usar Latch. ¿Cómo se usa Latch? Tan sencillo como un vestillo. Simplemente un interruptor de seguridad para tu vida digital. Latch protege todas tus puertas digitales mientras tú haces cosas analógicas. Protégete con un simple gesto. Latch, el interruptor de seguridad para tu vida digital. Pruébalo y protégete.